Tú escogiste la nueva Ranger. Que la suerte escoja a qué enfrentarte hoy. Sunny Bass, una de las rutas más peligrosas del mundo. Solo quienes conozcan todas sus caras estarán preparados para enfrentarla. Un desafío perfecto para la nueva 4Ranger. Te da el control, incluso en caminos que aún no se inventaron. Con la potencia necesaria para crearlos. Nueva 4Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío.